No se le informe, este mediodía fue reabierta la autopista del Sol de la Ciudad de México hasta Acapulco y viceversa. La autopista fue reabierta aunque los trabajos continúen en al menos ocho puntos en donde los carriles se reducen a uno, de voy y vengo. Circular por la autopista del Sol seguirá, seguirá siendo gratis por lo menos. A las once de la mañana con diez minutos, se retiraron los conos y señalamientos que desviaban los vehículos entre Tierra, Colorado y Chilpancingo. Después, se abrió el paso a la altura del kilómetro 300 de la autopista del Sol, donde el 15 de septiembre ocurrió un gran derrumbe que tapó los túneles gemelos de 900 metros de longitud, conocidos como Agua de Obispo. Por ejemplo, este talud debe tener, retiramos aproximadamente 73 mil metros cúbicos de los cuerpos de la autopista y arriba debe haber otros 100 mil metros cúbicos, si no es que más. En ese punto, solo se circula por un carril hacia Acapulco y otro hacia Chilpancingo. El túnel A en dirección a Acapulco permanece cerrado y se realizan trabajos para retirar el derrumbe. Hasta este fin de semana se mantiene el paso sin pago de cuotas entre la Ciudad de México y Acapulco. Las autoridades piden a los conductores extremar precauciones y no manejar a alta velocidad, ya que aún se realizan trabajos de reparación en varios puntos de la autopista del Sol. Capufe informó que a partir del 15 de octubre se cobrará peaje solo entre la Ciudad de México a Cuernavaca y se mantendrá gratuito indefinidamente de Cuernavaca a Acapulco. Julio César Antunes, camarógrafo Pablo Martín Obregón, Noticieros Televisa. Pues sí, porque la México-Cuernavaca no tiene ningún problema. Seguirá siendo gratis de Cuernavaca a Acapulco.